Los integrantes de Esto es Guerra Cuarta Temporada, adelante con ellos. ¡Uh! ¡Errencia! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Fuero! ¡Dios! ¡Apa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué linda! ¡Uh! ¡Por favor! Chicas han visto los cueros, no, por favor, me muero, basta ya, basta ya. Producción, ¿por qué me hacen estas cosas? A mí que uno que no quiere pecar. ¡Bienvenido, chicos! Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas? ¡Qué regia! ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Perdón, perdón, pero parece que... Sí somos, sí somos. ¡No, son! ¡No, son! ¡No, son! ¿Cómo que no son? ¿Quién será? No sé. Oye, ellos son los cueros, oye, yo los veo, acá están los leones, las cobras. ¡Claro! ¡Sumare! ¡Yo me veo el programa! ¡Sí son, ya sí son! ¿Son o no son, chicas? ¡Claro que son! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Estás en qué? ¿Y los que están en la puerta, quiénes son? Unos estafadores. No, perdónen. ¡Apúren, enferma! ¡Aquí va al baño! Me van a disculpar todo, se me cae acá. ¿Quién quiere engañar? Me van a disculpar. Pero en la puerta están los que dicen ser los nuevos integrantes de Esto es Guerra. ¡Cuarta temporada! ¡Cuarta temporada! ¡Oh, Dios mío! ¡Apúrense! ¡Pum! ¡Apúrense! ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! 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 ¡Bum! ¡Annás! ¡No mientas! ¿Qué haces si te parece que quisieras ir al baño? Espérate. Voy a agarrar mi papelito. A mí no me digas nada porque mi cuñada es Kina, por si acaso. ¿Qué? No sé, pero nadie le ha preguntado. Oye, ¿tú no eres español? No pasa que tanto tiempo en el Perú ya se me ha ido. ¿Qué es esto? ¿Tú por qué vienes con un espejito? Puedes, por favor, preguntarle al principal que soy yo, gracias. Pero el principal no tiene ojos azules. ¿Me lo prensas, por favor? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué? Yo te dije. ¿Y la de la corona? Yo soy la reina. ¿La reina? La reina de la chatarra. ¿Y tú qué cosa? Su llama, su llama. Al dañil. Se nota, se nota. Vamos a sentarnos, por favor. Papacito lindo, regio, espectacular. Churro. Dime, guapísima. Mi vida. Corazón de mi alma. Ay, que me caigo por abajo. Ahora vengo. Ay, joven. No me está funcionando. Deja, pues. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Mini yo? Es que yo no sé lo que está diciendo. ¿Tú viste? No sé. ¡Argentino, boludo! A ver, es argentino. Lo que pasa es que es lobo. No entiende una cosa. ¿El estorero? ¿Cómo? ¿El estorero? No. Cuando le cortas el cacho al toro me lo prestas, ¿ya? ¡Bien! A ti te canta el rabo y te vas a hacer loco. Papito, tu nombre fuerte y claro. Mi nombre es David Villanueva. David, miren la voz. Escuchen esa voz sensual que tiene. David Villanueva. Ajá. ¿Y tú? ¿Tu voz ya qué importa? Yo soy David. Al que le gusta que le llenen la cueva. ¡No! La cueva para afuera limpita. ¿Cómo? Para afuera. Es que no sé. Este habla de todos los idiomas. Y es que tú me tienes que explicar a mí cuál es la cueva porque realmente yo no sé qué te llenan a ti, chico. No, yo... Pregúntale. A mí no me llenan nada. Vamos ahí. ¿Y cuál es tu chapa? ¿Cómo te dicen? ¿Ya te han puesto algún apodo acá tus compañeros? Aquí me dicen el chavalito por ser español porque yo digo mucho chaval y ya en producción me llaman el chavalito. Bueno, pues ahí está el chavalito para todo Perú. El chavalito. Pues a mí me llaman el chavalita. ¿Y a ti qué te dicen? El cabritillo. No, a ti te dicen el cochinillo. El cochinillo. Es decir, también el cochinillo. El cabritillo, no. Están enamorando. Están que se sacan el Facebook. Sí, que se besen, que se besen. Dame tu Facebook. No, vamos a tuitear. Un problema está serio. Dar un piquito. Lo que pasa es que somos almas gemelas, ¿no te das cuenta? No, es que están que se pelan por el espejo acá. Idénticos. No, Dios mío, por favor. Una preguntita. ¿Tienes enamorada? Porque las chicas quieren saber, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo que? ¡Sí! ¿Estás enamorado? Pues mira, por desgracia no. Porque me gustaría enamorarme, sobre todo aquí en Perú, que está tan buena la comida como ellas. Mira que acá nosotras, todas las peruanas somos peruanos. Mira que en prueba el sabor de la canela no lo deja. Las peruanas somos peruanos de la canela. Pero la verdad es que a mí me gustaría, de repente, me lo veo como una chica de cada bolsa. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Repíteme otro día. Repíteme otro día. Este no repite ni en su casa. Escúchame. A ver. ¿Cómo te gusta? Alonso, ¿qué pasó? Por favor, acá. ¿Cómo te gusta que te enamoren? ¿O te gusta enamorar? No sé cómo te gusta que te enamoren. A mí me gusta que me enamoren por la mirada. Mírame, inspirate. ¿Qué? Mírame, inspirate. Él me inspira a escupirlo. Escúchame, por favor. Cuéntame. ¿Cómo es eso que con la mirada te gusta que te enamoren? A mí me gusta que una mujer me mire. Me seduzca con la mirada. A mí no me gusta que la mujer me mire, pero apúrate que me meo. Mírame, mírame, mírame. Mírala también. Mírame. Mírame. Mírame cómo miro yo, ¿ah? Vamos a mirarla con la mirada, con los ojos negros, marrones, que tienes, chocolate. Multicolores. Multicolores de todos los colores. Pau, y a ti. Pues, 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 mira, mira mis ojos, que tengo carnocida. Míralo. Tiene bien. Tiene bien azul. ¿Cómo te gusta? Y tengo dos, uno al costado de los tres. ¿Cómo te gusta que te enamores? Pues, la verdad es que me gusta la chica. A mí me gusta, ¿eh? No le entendimos. Mejor sabe que peguen caritas porque no le entendí nada. Pega caritas, por favor. Pega su cacharro. ¿Puedes apurar? ¿Puedes apurar? ¡Papá, tú! Rapidito, tu nombre. Tu nombre, ¿por qué tan serio? Eric Sabater. ¿Y el tuyo? No, pero por favor, dilo completo. Completo le gusta. ¿A qué le gusta completo? Eric Sabater. ¿Sabater qué? Jiménez. Eric Sabater Jiménez. Yo soy el que se mira al espejo y pierde los papeles. ¿Y pones tu chapa? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Qué? Un apodo. ¿De dónde eres tú? Manolón. Espera, dijita. Manolón. 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 Manolón, le dicen. El otro es Mongolón. Mongolón. Manolón. Te digo la verdad. Te digo la verdad. ¿Cómo me dicen? Ricky. Oye, si se parecen. Míralo bien, míralo bien. Ay, qué chivolo. Entonces es choro. Entonces es choro. Oye, la cosa es que ojalá que tampoco no agarren las costumbres de Ricky. ¿A qué Ricky te pareces? ¿Qué a ti? ¿A qué Ricky? Oye, oye. Martín, por supuesto. ¿A quién? A Ricky Martin. Ay. Oye, ¿tú qué querías? Que a Ricky entre los vistazos. Oye, Pinta. Oye, Pinta. Pero si es el mejor atista del Perú. Oye, ¿qué le pasa? Pinta, yo te dije, no quiero ser maltratado. Estúpida. Mejor te voy a hacer de frente una pregunta. Si fueras animal así, una bestia. ¿Cuál te gustaría ser? Un toro. Uy, mira que acá tengo al español. Cuidado que te corte el rabo. Cuidado. No, violé. Me paga que te voy a dar. Te doy el rabo. Cuidado conmigo. A mí me gustaría hacer una transición. ¿A qué? Una transición. ¿Cómo es eso? Una metamorfosis. Primero oruga y después mariposa. Muy bien. Pega tu carita y yo sé que no es muy gusto. ¿Por qué? Todo completo, tu nombre. Alonso Martínez Pibanco. ¿Y el tuyo? Por Sonso me robaron en el banco. Y en el Telo también te robaron. En el Telo, en el circo, en todos lados. ¿Cómo te dicen? Ahí me dicen Pinochón. Pino. Mira, me encanta la fuerza. Miente, miente Pinocho, ¿crees? Déjalo. Déjalo que yo estoy acá, que me mienta ahorita. No. Pinochón. Me encanta con la fuerza que lo dice. ¿Por qué Pinochón? Por los mentiros. Hay mentiros. Sí, eso eres. ¿Y tú? Mentiroso. A mí me dicen Pinochito. Por los chiquititos. Sí, por los chiquititos. ¿Ya te pasaste? ¿Cómo lo sabes? No, ese está bien. No, él es el que es el rapidito. Él es el chiquitito. No te confundes, por favor. No entiendo que estás diciendo. A ver, a ver. ¿Cómo te gusta a ti que te enamores? Porque a él le dicen con la mirada. ¿Y a ti? Con muchos besos, Reina. Besos. Con caricias. Con osos. ¿Cómo, cómo? ¿Con qué tipo de besos? ¿Besos así, así? Con cariño, ¿así? No, así. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Míralo! ¿Cómo? No he visto. No he visto. Otro, otro, otro. ¡Ahora el otro! ¡Ahora el otro! ¡Ahora el otro! ¡Ahora el otro! Con besos, con besos. ¡Qué asco, qué asco! Que se bese. ¡Ay, qué horror! Después me va a oler la burla. ¡Ven, carita, por favor! ¡Llegó el turno para las chicas! ¡Reglas, medias y espectaculares! ¡Cara con charqui! ¡Ay, ay, ay! Pero como no han venido, así que voy a tener mentiras. ¡No! ¡No, mentiras! Las primeras, ¿no? Las de segunda están más o menos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Milet Figueroa. ¿Cómo? ¿Cómo? Milet Figueroa. Milet Figueroa. ¿A qué personaje admiras? A mi mamá. ¡A su mamá! ¡Oye, gran personaje! ¡Fuerte las palmas! ¡Por supuesto! Uno tiene que mirar a la mamá. ¿Y tu hijita? Como Greste. Como Greste. Acá tenemos una compañera que admira a su suegra. Una cosa así. ¿Tú, hijita? También a mi mamá. ¿A tu mamá también? Sí, a mi mamá. Sí, a mi mamita. Que le mande un beso. ¿Y quién es tu mamá? No. Venga, Carita, por favor. Ven, Carita. ¡Hola! ¿Qué tal? Me siento por aquí, al medio de las dos reinas. ¡Ellas son regias y espectaculares! Una más, por supuesto. ¿Tu nombre, fuerte y claro? Nicole Faverón Vázquez. ¡Qué lindo! ¿Y tú? ¡Bien! Nicole, no me quites el verón ni lo másques. ¿Quién es la miss acá? ¿Quién es la miss? ¿Yo? No, la missía, la missía. No, yo soy la missía. ¿Tú eres la missía? Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron. ¿Cómo te dicen, Reina? ¿Cuál es tu chapa? Eh... De cariño me dicen Nikita. ¡Ay, qué lindo, Nikita! ¿Y a ti? Ni pone. ¡Ah! Ella rapidito se lo quita. Perdón, ella sí pone. Después le digo que... Mamacita, ¿y a ti te gusta el comer rico, verdad? ¿Y qué postre te gusta? La tataleta de fresa. ¡Qué rico! A la otra le gusta la chancaca. ¿Y a ti? A mí que me pongan en la mesa. ¿Qué? ¡No! Que me pongan en la mesa la tartaleta. ¿Le gusta que le pongan la fresa? No. La tartaleta. Yo no sé por qué lo dirás tú, ¿ah? ¿Por qué lo dirás tú? No, no, no. Yo soy un español. No estás hablando de tonteras. Él es mi compañero. A ella le gusta que le pongan en la mesa la tartaleta de fresa. La tartaleta de fresa. Por favor. Muy bien. Pica tu carita, Reina, por favor. Esa carita hermosa con la... ¡No se parecen! Ya qué importa, ya qué importa. No se parecen. Mi amor, ahora sí, tu nombre fuerte y claro. Fiorella Quiriquiño. ¿Y a ti? A mí me gustan los chiquitingos. ¡Uy! ¡Mentira! ¡Y a Fiorella Quiriquiño! ¡Lo sabemos! ¡Lo sabemos! ¡Y bastante! ¡Lo sabemos! ¿Y cuál es tu chapa? ¿Cuál es tu... Para mis amigos me dicen chinis. ¡Chinis! ¿Y a ti? ¡Ay, yo cobro en chivilines! ¡¿Cómo?! ¡Ya lo sabíamos! ¡Ya lo sabíamos! ¡No, no, no! ¡No es chivilines! ¡Es de nueva! Acá es, ella le saca... A ver, tío. Una preguntita. ¿Qué haces en tus momentos libres? No sé, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer. Voy al cine, para con mis amigas, con mi mamita, con mi novio. Pero algo, 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 una sola cosa. Ella es a piña porque no sabe leer, no sabe. ¡Ay, me gusta pepear! Me gusta... Me gusta... No, sino que yo no te sé. No, sino que yo no te sé. No, no te sé. Adormecer, adormecer a la gente. No, ella vende pepas para que... Ellos se... ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Nuestra esposa está normal, por favor! Muy bien, muy bien. Pega carita de... Por favor. Yo se puede ir. Ella no, tampoco se parece. ¿Qué pasaría si te vuelves millonaria, por ejemplo? Porque yo siempre quisiera saber... Yo de millonaria no se me dedico a viajar. ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Bueno, viajaría mucho por todo el mundo... Igual que yo. Para culturizarme, para gozar... Claro, conocer, ¿verdad? ¿Y tu hijita? ¡Ay, yo me fumo! ¿Qué? No, me fumo del país a visitar otros lugares. ¡Te fugas! ¡Ah, te fugas! ¡Ah, te fugas! ¡Te empieza para llevarte y me cargas la baneta, ya! ¡Vamos con el baile! Tú acá, muévete como sabes. Y tú... ¡Lárgate! ¡Si puedes! Música para eso. Tengo una pituja que me quiere mucho. Tengo una pituja que me quiere mucho. Pasar la noche llorando. ¡Vamos! Pasar la noche sufrido. ¡La pituja! Pasar la noche llorando. Pasar la noche sufrido. ¿Por qué? ¡Hazla, hazla! ¡Hazla, hazla! Atención. 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 Hecho! ¡Eso! Seguí esta cubre toda mi tristeza. Ya habí mí tanto enamor me hace en ti. ¡Cama! Y pincesa. Como deciste que cuando me besas. Llevas mis sueños y es otro planeta. La corona es falsa, ella también Atención, se acaba de perder otro Basta, basta, por favor No favorece el sol, no sabe el calor No puede estar en el rato Y baila despacio, baila despacio, Riki Una baile duro La corona es falsa, la corona es falsa De pali y de fe y de fe ¡Epa! 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 ¡Ajá! ¡Qué es este español, todo alegro! Yo quiero así Igualito, arriba, pasa Martín ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué pasa! ¡Yolé, Yolé! ¡Egrasa! ¡Uno vino de España! ¡Ey, otro! ¡Nunca se baña! ¡Epa! ¡Esa es verdad! Pues tú te quedas acá conmigo Te quedas acá porque te voy a mandar una mirada Esas que nunca te voy a hacer olvidar Y tú, papito Tu hijito, tú Anda Sí, anda, Yolé, por allá Tu hijita también Anda, cúrate la herida, corre Tú, por favor Tú hijita, corre ¡Potona esta! ¡Ay, qué herida! Por Dios, yo sé que todos quisieron hacer el mando Oye, ¿qué? La voy a buscar aquí Anda a hacer tus sususis y esas andas ¡Apúrate que se acabe el turno! ¡No eres tú, pida! Pero yo me quedo con los únicos, verdaderos Y originales El nuevo elenco de Esto es Guerra Está acá en América Televisión Y Risas de América, por supuesto, compartiendo con ustedes Gracias, chicos ¿Algo que quieren decir? Sí, no Mi cuenta de Facebook y Twitter es Milet Fi Así que no se olviden Yo también quería decir lo mismo Que por favor leen un like a mi Twitter y a mi Facebook Que es Fi Chirichigno Chicas, sigan Algo que Bueno, quería también para que me sigan en las redes sociales Eric Sabater Mi fanpage En Twitter En Instagram Entonces, sigan apoyándome Y se asuman Yo le Un besito a mi me dice Mariana, te amo mucho Lindo ¿Y tú? Bueno, yo quiero dar un abrazo Y sobre todo, gracias a todo Perú Por cómo me está recibiendo Y por el apoyo de cada persona que me ve por la calle Muchas gracias Claro que sí Yo también despedirme de todos Y decirles que sonrían siempre Y por supuesto, sigan viendo Esto es guerra Porque está buenísima la competencia Con los leones y los... Y las cobras Y las cobras Mi hijita, perdón Gracias Gracias Eso es guerra